Jocelyn Esquivel Valseca, de la coalición Va por México, logró nombrarse por segunda ocasión como presidenta municipal en Santa María, Jalapa del Marqués, en medio de una tensión política debido a un bloqueo carretero convocado por su opositora y quien ocupa el segundo lugar en los resultados del conteo de votos, Leticia Cibaja, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Cerca de las 10 de la noche y acompañada por su equipo de trabajo, así como sus simpatizantes, Esquivel Valseca recibió por parte del Consejo Municipal Electoral la constancia que la acredita como presidenta municipal para el periodo 2022-2024, realizándose pese a la inconformidad de resultados donde la diferencia es menor al 5% de los votos. A través de sus redes sociales manifestó su agradecimiento a la población por la confianza, el apoyo y su voto en la jornada electoral del pasado 6 de junio, asegurando que seguirán construyendo un Jalapa mejor. Pese a una noche tensa en el municipio, luego de la lectura y entrega de constancia, no se han reportado mayores manifestaciones. Para Meganoticias, Carla Luján.